Hola mujeres, chicos, la mujer del futuro, brapo. Hola mujeres, ¿cómo están? Bueno, mujeres, tema de hoy, día número 7, ya llevamos 7 días en este reto de 45 días. Y dice así, ah, ya sé cómo hago esto, ok, perfecto. Entonces, en este reto de 45 días, hoy, hola Isadora, qué gusto saludarte, Isadora bella y hermosa. Hola Sandra, ok, vamos a compartir, voy a compartir esto en el grupo. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ponerlo acá en el grupo de la escuela. Y listo. Bueno, mujeres, reprogramar el ADN cuántico es trascenderse a sí mismo. Y la verdad que es un trabajo personal, es un trabajo individual, esto no es un trabajo con nadie más, este es un trabajo personal y cada uno de nosotros tiene que crear tanta conciencia para poder hacer ese cambio. A veces nos toca ser como las águilas y a veces nos toca retirarnos. Estuve, estuve, ahí les pasé en el grupo, les pasé un video de las águilas que quería también compartirlo aquí en el, en el, leerlo desde mi propia perspectiva. Y hablar también de trascenderse a sí mismo. Trascenderse a sí mismo, mira, te voy a decir la verdad, este reprogramar el ADN cuántico es estas células. Mis ADN, yo traigo muchos problemas que vienen en mi árbol geneológico. Yo tengo muchos programas, uno de ellos que honestamente yo los conozco y lo he visto, se llama desvalorización. Yo he sido una mujer desvalorizada. Está dentro de mis 10 demonios está la desvalorización. Es un espíritu donde las mujeres no nos valoramos, donde las mujeres no nos queremos, donde las mujeres no tenemos un valor acerca de lo que somos nosotras como mujeres y acerca de lo que es el dinero. Entonces, precisamente mi trabajo es enseñar cómo ser productiva. Mi trabajo es enseñar a valorarme y el valor, el dinero es la energía, es una frecuencia energética y es un intercambio. Yo doy mis talentos y tú por esos talentos me das mi energía, yo te doy mi energía, yo me levanto a las 4 de la mañana, yo estudio, yo investigo y hago un libro y este libro, a cambio de este libro y te enseño cuáles son las 9 variables, te enseño a reprogramar el ADN cuántico, te vendo el libro, a cambio de eso yo recibo dinero, yo me quedo con el dinero, tú te quedas con el libro, hacemos un intercambio de energía y con esto yo pago la luz, el teléfono y pago mis cosas. Pero ¿qué pasa? Que hay una raíz, hay un espíritu de desvalorización y que eso viene ancestral, eso viene desde antes de yo nacer, ya las mujeres veníamos desvalorizadas y yo tengo que entender que tengo ese espíritu de desvalorización. Tengo que entender que yo tengo muchos traumas a nivel personal, que tengo traumas que vienen de atrás, pero ¿quién los resuelve? Los resuelvo yo. Yo tengo que hacerme cargo de ellos y reprogramar el ADN es precisamente eso que estamos hablando. Hola Fernando, ¿cómo estás? Reprogramar el ADN es precisamente... Ay Dios mío, esto no es así. Perdón muchachas que me enredé y me puse a buscar, a pasar una cosa que no era. Necesito, necesito. Ok, entonces, ¿qué era lo que yo estaba hablando? Porque me pierdo. Ya me perdí. ¿Qué era lo que yo estaba diciendo? Ah, yo no sé. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. No puedo desconcentrarme. Porque me pierdo. Me puse a mirar, pande, no tenía que mirar. ¡Señor! Ayúdame. Ayúdame. Llegó, 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 llegó. Eso, Marta. Ay, querida, yo estoy... Dios mío, ayúdame que es que me volteo para allá y me pierdo. Yo me pierdo oleando un poncho. Yo necesito enfocarme en lo que estoy hablando. Estoy enfocada en lo que estoy hablando de reprogramación del ADN cuántico. Estoy hablando de que la reprogramación del ADN cuántico es personal. Aquí su esposo no lo puede hacer por usted. Su hija no lo puede hacer por usted. Sus alumnas no la pueden hacer por usted. Usted es la que tiene que hacer ese cargo de su vida. Su esposo no lo puede hacer por usted. Usted es la que tiene que hacer ese cargo de su vida. Y tiene que hacer como las águilas. Hacer como las águilas. Quitarse todo el plumaje. Quitarse todo el pico. Desgarrarse a sí misma. Irse a las alturas. Desgarrarse todo. Quitarse todo lo que no le sirva. Todo. Todo, todo se lo tiene que quitar. No puede dejarse ni el pico porque el pico es demasiado encorvado y ya no puede agarrar las presas. Porque las alas son demasiado pesadas y ya no puede volar tan alto. Porque las águilas tienen una característica especial. Entonces, ¿usted quiere aprender a reprogramar su ADN cuántico? ¿Quién dice? Yo. Si usted dice, yo, este proceso es con usted. No me traiga ni a su marido, no me traiga ni a su esposo, perdón, a su hija. No me traiga a nadie. Es con usted. Porque mi esposo hace y se valora de acuerdo a como yo me valoro. Usted me respeta de acuerdo a como yo me respeto. Usted hace todo de acuerdo a como yo hago. Porque si no, entonces no vamos a cambiar nada. El cambio no está en el otro. El cambio está en mí. Yo soy la que me tengo que elevar a las alturas. Yo soy la que me tengo que arrancar el pico. Yo soy la que tengo. Mi coach me abandonó. Tan linda. No, no la he abandonado. Tan hermosa, tan hermosa. Si quieres, después del taller, si quieres, después del taller hablamos. Tan bella. Online. Ok, no te preocupes. No te he abandonado mi muñeca. Lo que pasa es que para las personas que me van a hacer el pago, que ya me, ya me, ya me, que me van a hacer el pago, lo que pasa es que estaba terminando la página y estaba terminando con la, con Luz, que es la que me hace la página. Y estaba terminando para pasarles el pago, vea, aquí se las voy a poner, copiar, mírala acá, aquí te la coloco, qué pena que no te la había pasado, era porque no la había terminado. Muchachas, las que van a hacer el pago, por favor, aquí les estoy pasando la página para que la tengan y ahí está, mírala. Ahí se las paso. Tengo página nueva, eso. Bueno, entonces, yo quiero hacer una reprogramación del ADN cuántico. Isadora dijo yo, bravo, vamos a hacer como las águilas. Vamos a volar alto, alto. Vamos a desgarrarnos, nos tenemos que quitar la piel, nos tenemos que quitar el pico, nos tenemos que quitar las alas y vivir el proceso que duele. Duele, sí, muchachas, duele tanto, duele tanto y uno tiene que llorar, sí, tiene que llorar. Y no hay anestesia, no, no hay anestesia, eso es. Entonces, contra las rocas, dándose duro, enseguida se le cae el pico, esperar paciencia para que le crezca, se demora seis meses ese proceso de transformación, de renovación, de trascenderse a sí mismo. Usted no puede llevar a su esposo para las alturas para que lo haga, no puede, es imposible. Por lo tanto, quiero trabajar hoy esa parte. Bueno, ya veo que tomé agua. Gracias, Fernando. El agua me ayuda muchísimo. ¡Qué rico! Bueno, entonces vamos a ver. Yo les pasé un video acerca del proceso del águila. Hoy quiero compartirles lo que yo puedo entender del águila. Estuve averiguando ciertas cosas y encontré esta lectura del águila. Entonces quiero compartir... ¡Ay, llegó Ana María! ¡Qué alegría! Entonces voy a compartirles un poquito este, este, esto del águila. Déjenme un segundo. Yo veo acá. Ok. Bueno. Que nosotros... Primero, déjame decirte que mi objetivo... Yo soy una profesora. ¡Ay, tan linda lo dijo! Yo soy profe, eso. Yo soy profe y si usted me quita el trabajo de profe, me muero. Me gustan estas clases, me encantan estas clases, amo estos talleres. Yo quiero ser profesora por el resto de mi vida hasta la eternidad. Entonces, en algún momento de mi vida para ser profe también tengo que ser estudiante, tengo que estudiar muchas cosas, pero me encanta levantarme a las 4 de la mañana, estudiar y luego hacer un resumen y entregarlo, como el que voy a hacer hoy. Ahora, ¿cuál es el objetivo mío como profesora? Mi profesión de ser escritora y de leerles y de enseñarles es tener conciencia. ¿Y conciencia qué es? Es darse cuenta de que nosotros tenemos que reprogramar el ADN cuántico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este taller? Es que tú puedas reprogramar tu ADN cuántico. Pero como el cerebro entiende por metáforas, yo les voy a dar un ejemplo de lo que es el águila. Y yo, a nivel personal, María Inmelda Cardona, se identifica con el águila. Cada vez que yo he tenido problemas en mi vida, voy al archivo, busco el águila y digo, a ver, ¿cuáles son los procesos naturales que el águila hace? Eso lo voy a hacer a mi vida. Eso lo voy a aplicar a mi vida. Y me hago un retiro, me voy, me retiro, me quito el pico, me quito las alas, me quito las garras y luego vengo renovada, que fue lo que hice y hago en el proceso que estoy trabajando porque yo también tengo muchos demonios encima, porque yo también tengo muchos espíritus encima y porque yo también necesito reprogramar algo que viene ancestral dentro de mi ADN cuántico. Y también reconozco que el proceso es ir a mi pasado, voy y busco en el árbol geneológico cuáles fueron los problemas, qué es el problema que tengo. Tengo un problema de desvalorización, tengo un problema de exclusión y tengo un problema de rabia, que son mis tres demonios, los identifico, voy y los trabajo, vengo de dónde vienen, cuál es la raíz de mi desvalorización, la encuentro, lloro, me pongo triste, hago una escena y luego vuelo más alto y trasciendo, pero ¿a quién trasciendo? A mí misma. Entonces, les voy a leer el texto de las águilas para que ustedes también tengan la herramienta, que es una herramienta que todas la tenemos acceso a ella y por eso, a nivel personal, yo me identifico con el águila. Entonces, yo me identifico con el águila. Amo, amo, amo el águila, la amo. Cada vez que yo tengo problemas, me identifico con el águila. Me acuerdo cuando, antes de leerles esto, les voy a contar una pequeña información. Cuando yo llegué a este país hace 20 años, hace 19 años, que llegué en el 2001, me acuerdo que llegué en el 2001, en febrero del 2001, y alguien me, ¡ah! 2001. Y entonces, resulta que yo, al año de haber llegado a este país, me separé del papá de mi hijo y quedé sola, separada, con un hijo de 5 años, viviendo en un país que no se hablaba el español, donde no tenía papeles, donde no tenía un trabajo, o sea, un trabajo que fuera un trabajo bueno. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer separada? Con un muchachito de 5 años, no hablo el idioma, mi profesión no me servía para nada, ¿ahora yo qué voy a hacer? Y entonces, dije, ¿ahora qué hago? Y me separé, porque vivía tan maluco, pero tan maluco, que eso era, parecía un calvario, eso parecía vivir en el valle de las tinieblas, estaba en el perfecto infierno, viviendo con mi propio esposo, el papá de mi hijo, y no me da pena decirlo, porque es verdad. Y vivía tan horrible, que yo decidí separarme de ese esposo, y me fui con el niño de 5 años, y no saqué nada de la casa, y no saqué sino unas bolsas de basura blancas, llenas de ropa, que era la ropa mía y la de Santiago. Y me fui para donde una amiga, y llegué afuera donde la amiga, y le dije, Flor Ángela, estoy aquí, me separé de mi esposo, y no aguanto más esto. Bueno, eso fue una historia muy triste, me enfermé, se enfermó el niño, toda la historia. ¿El punto cuál es? El punto es que tuve que cortar con eso, y como yo les digo, ay, pero es que el problema Marimelda no era el espejo, el problema era el programa, sí. Pero en ese momento yo no tenía la información que tengo ahora, y tuve que cortar de esa manera. Entonces me tuve que ir, y cuando me fui, después tenía que buscar una casa para mi hijo que tenía 5 años, y resulta que a la casa donde yo llegué, donde la amiga que llegué, resulta que a ella también tenía problemas con el esposo, porque no sé si saben que nosotros normalmente nos conseguimos las personas que tienen los mismos problemas y que tienen los mismos traumas, porque una persona normal no funciona con una loca. Como yo soy loca, pues obviamente me consigo amiquitas locas. Entonces resulta que las dos, a los meses de yo vivir en la casa de ella, ella también se separó y también tuvo que salirse del apartamento. Entonces éramos dos mujeres, con dos niños, cada uno con un niño de 5 años, y éramos dos mujeres buscando apartamento en Estados Unidos, donde no tenemos papeles, no teníamos documentos, estábamos ilegales las dos, y las dos con dos niños de 5 años. Imagínese usted cómo se va a conseguir uno una casa, se la van a rentar, y nos pedían fiador, y nos pedían 5 mil dólares para pagar, y yo decía, oh my God, bueno, esto tiene que ver con el águila, y hoy me acuerdo del águila, porque nosotros tenemos que ir al pasado, dónde y qué cosas nos hicieron levantar, y yo me he caído 50 mil veces, pero 50 mil veces me vuelvo y me paro, de una vez. Y el punto es el siguiente, me fui con la amiga a buscar casa. Muchachas, ¿ustedes creen que nosotros encontrábamos casa? No nos rentaban. Primero, nos miraban así como, ¿y para quién es la casa? Para ustedes dos. Y una vez tuvimos la estupidez de llevar a los niños, y los niños eran así. Y yo era, y la señora, la señora miraba a los dos niños y decía, y ellos no van a vivir acá, y es un segundo piso, y la casa estaba entapetadita, toda bonita. Y nosotros sí, es con los dos niños, y ustedes son casadas, no, separadas. No, horrible. O sea, dos mujeres con dos niños separadas. No somos buenas para buscar un alquiler de una casa. El punto es que buscamos casa por lo menos dos meses, y no encontrábamos. En unos nos pedían fiador que tuviera 5 mil dólares en una cuenta. En otros nos pedían 5 mil dólares cash, en un cheque para que nos dieran la casa, con un security, o sea, como una seguridad de pagar un mes, más un mes de security, que así se llama acá, más un fiador que tenga papeles y que se responsabilice de nosotras. Muchachas, les digo la verdad, qué discriminación viví en esa época. Y nosotros decíamos, salíamos todos los días a buscar casa, no encontrábamos casa, y decíamos, oh my God. Bueno, ¿para qué es esa historia? Para contarle la historia del águila. Pero espérese un momentico, que esto es chisme enredado con el del águila. Vamos por partes. Entonces, entonces, ay, ya escucho, ok. Entonces, se me surgió una idea. Y yo dije, le pregunté a la muchacha que nos mostraba las casas, y le dije, yo le hago una pregunta, aquí cuánto vale comprar una casa. Y me dijo, aquí vale, por ahí con 10 mil dólares, usted da el down payment para una casa. Y yo con 10 mil dólares. O sea, yo con 10 mil dólares compro una casa, y aquí me están pidiendo 5 mil dólares para rentar una casa. Y me dijeron, sí, así funcionan las cosas. Y yo, ¿y qué necesito yo para comprar una casa? Y me dijo, vea, necesita tener 10 mil dólares de cuota inicial, necesita tener documentos, necesita tener pasaporte, necesita tener una serie de documentos. Y lo puedo hacer, mi hijo. Sí, sí lo puede hacer. Si quiere, yo le enseño y yo le ayudo. Listo. ¿Saben qué hice? ¿Adivinen qué hice? A partir de ese momento que yo sufrí discriminación, que sufrí, ella es soltera con un niño, y viene con otra que también es soltera con un niño, no le rentamos. Yo dije, ¿sabes qué? Me voy a comprar mi propia casa. En Estados Unidos, con un añito, apenas acabada de llegar. Eso no lo piensa sin una persona, como según cuentas, loca. Pero ya les voy a contar cómo usé esta parábola del águila o estos principios del águila y cómo los usé y cómo los he usado siempre que me quiero parar de algo que yo siento que me estoy muriendo. Entonces, dije, ¿no sabe qué? Voy a ahorrar 10,000 dólares, porque si me piden 5,000 para rentar, ya tengo 5,000. ¿Cuánto necesito rentar? Otro 5,000. Y mientras tanto, ¿dónde va a vivir? Pues no sé. No sé. Pero voy a empezar a hacer eso. El punto es que resultó otra casa donde nos iban a rentar. Ya teníamos los 5,000 dólares, ya teníamos el fiador, ya teníamos todo. Y adivinen por qué no nos rentaron la casa. ¿Usted quiere saber por qué? Pregúnteme. Pero pregúnteme para ver si me estás poniendo cuidado, porque si no, no te cuento, no te cuento. Ah, no. Ya no, yo veo que no me están poniendo cuidado. Ah, no. Uno de mis traumas es que no me ponen cuidado. Uno de mis traumas es que yo soy profesora y a la profesora le gusta que le pongan cuidado. A uno de mis traumas es que si usted me quita el trabajo de profesora, yo no me desaparezco. Entonces, se me acabó el trabajo. Porque nadie me está preguntando, María Imelda, ¿y qué hiciste? Cuando, ¿por qué razón no les dieron la casa? Porque mi amiga y yo, en ese entonces, trabajábamos en una barra, en un local de nocturno, porque éramos, se supone que trabajábamos en un lugar que no era permitido para la gente decente. Porque aquí en Estados Unidos, cuando usted se viene para acá, le toca o limpiar pisos, o trabajar en una barra, o trabajar en una fábrica, porque no tiene papeles, porque no tiene nada, no tiene documentos, porque su profesión no vale nada, y le toca hacer lo que le toque hacer. Y mi amiga y yo trabajábamos en un lugar nocturno. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? No nos dieron la casa. ¿Sabe por qué? Porque trabajábamos en un lugar nocturno. Entonces, dos mujeres con dos niños de cada una, con un niño de cinco años, trabajando en un lugar no adecuado, no tiene derecho a nada. Y yo dije, me prometo que yo voy a conseguirme una casa. Y me voy a comprar una casa en Estados Unidos y lo voy a hacer. Listo. Hasta ahí, ya, ¿cómo solucionamos las cosas? Me está picando acá. ¿Cómo solucionamos las cosas? Nos, nos, un día íbamos así por, por una calle cualquiera, cuando vimos, forren, para rentar. Y ahí mismo fuimos, y la señora dijo, ay, y yo, ay, pero es que vea, tenemos dos niños, somos dos mujeres, somos solteras, no tenemos esposo, o sea, todo un problema. Y me dijo la señora, ay, no se preocupe, mi hijita. Y yo, ¿y cuánto tengo que darle de security? Y dijo, nada, me paga la renta, y ya. Y yo, se nos apareció la virgen. y entonces, felices, y comimos perdices, y nos fuimos a vivir, mi amiga y yo solas, con los dos niños, los dos niños todavía son amigos, y, y, y bueno, y aquí vivimos ya hace 19 años. No aquí en esta casa, porque esta la compré después. Entonces, nos fuimos a vivir por allá, a esa casa, que estuvimos alquilada, y durante ese tiempo, lo que hice fue, eh, ahorrar, trabajar duro, muy duro, trabajaba limpiando casas, trabajaba en la, en la barra nocturna, de, 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 batender, y, y trabajaba, y ahí ahorré, 15 mil dólares, en un año, porque trabajé como una burra, pero trabajé, y ahorré, y no me gastaba un peso, porque todo era para conseguirme la casa, porque todo era para ahorrar, porque yo tengo poder, amor y dominio propio, y yo soy capaz de ahorrar, y yo tengo disciplina, y yo soy una berraca. Entonces, me conseguí 15 mil dólares, para comprarme una casa. Durante ese año, averigüé, qué se necesita para comprar una casa, cómo se hace, cuáles son los documentos, qué tengo que hacer, hice todo el proceso, y me preparé, por un año, haciendo todo. Cuando ya iba a comprar la casa, oiga, es que es que, esto es mucha cosa. Hola Adriana, ¿cómo estás? Gracias Viviana, por preguntarme, ¿por qué? Porque, eso, me gusta, me gusta que me pregunte. Entonces, cuando ya iba a comprar la casa, ya fuimos, vimos la casa, hice todos los documentos que se necesitaban, abrí cuenta de bancos, tenía mi pasaporte, había que sacar una cosa que se llama ITIN number, había que hacer cartas de, de donde yo trabajaba, todo. Cuando ya, yo estaba lista para firmar, ya vimos la casa, que fue esta casa, vimos la casa, y ya estábamos listos para firmar el documento, me dice el señor, y le cobro 10 mil dólares más, y yo, ¿qué? ¿y por qué me va a cobrar 10 mil dólares más? O sea, ya no era con 10 mil, ya era con 20 mil, ¿qué? Y ahí mismo yo me retiré de la mesa, así, yo dije, ¿cómo así? ¿y por qué me va a cobrar 10 mil dólares más? Porque es que usted es indocumentada, y yo, sí, pero usted lo sabía antes de, hacer los papeles. Entonces ahora me va a chantajear a mí, mi amor, vea, yo no hablaré inglés, pero yo, podré ser montañera de Ituango, Antioquia, podré ser lo que usted sea, pero usted a mí, no me va a chantajear, y este negocio se dañó, y el negocio se dañó, me quedé, cogí mi plata, me la metí al bolsillo, y de aquí me voy, porque yo no soy ninguna pendeja, que, oigan a este, que me va a cobrar 10 mil dólares más, no, este caso soy boba, espérate un momentico, que aquí yo no, yo no, yo no voy a hacer negocio, y ese negocio se cayó, adivinen cómo me puse yo, triste, muy triste, muy triste, muy triste, me da ganas de llorar, ¿por qué? porque, porque a veces no es fácil, muchachas, no es fácil, salir adelante, no es fácil, y vos te matás, y vos haces, y vos haces, y todo parece, que fuera en tu contra, y enseguida, hacer las cosas bien, y enseguida, todo parece, que fuera en tu contra, y no entendés, cómo funciona la vida, y no entendés, cómo hacerlo, entonces, me acordé, que antes de venirme para acá, para Estados Unidos, también me pasó exactamente lo mismo, pero en otro cuento, que no lo voy a contar, porque si no, no termino de contar, pero para salir de Colombia, a Estados Unidos, tuve que recurrir al águila, y ese día, me acordé, que para yo estar en Estados Unidos, recurrí al águila, y hoy me acuerdo, que yo, también he recurrido al águila, cada vez que me caigo, cada vez que estoy mal, cada vez que yo no me, que mis espíritus, mis ancestros, mi desvalorización, mi soberbia, mi codicia, mi avaricia, mi programa, me quieren apoderar de mí, cada vez, voy al águila, y recurro al águila, y esa vez, recurrí al águila, y mire los principios, del águila, para poder, elevarme tan alto, tan alto, tan alto, y lo hice, les voy a leer los principios, pero para, antes de leerme los principios, les voy a contar el final, entonces, fui a donde el águila, hice el proceso del águila, con fuerza, lo hice, y después, la señora, de esta casa, que es aquí donde vivo, me llamó, y me dijo, doña María Inés, ¿qué pasó que se cayó el negocio? Y yo le dije, que me iban a cobrar, 10 mil dólares más, y yo seré montañera, y tú algo Antioquio, pero no boba, y me tocó sacar el machete, porque yo sé sacar machete, mi amor, y no voy a firmar nada, porque a mí nadie, me va a chantajear, y la señora me dijo, sí, yo la entiendo, señora María Inés, pero yo estoy dispuesta, seguirle a vender la casa, si quiere, yo la recomiendo, con otra persona, que sí, maneja las cosas, de una manera diferente, y con mucho gusto, le vendo la casa, y la apoyo, bravo, y yo le dije, listo, hágale pues, cuando nos vemos, ya qué horas, y esta casa, se cerró, negocio, en mayo 23, del año 2003, o sea, hace 17 años, y hace 17 años, vivo acá, con todos los problemas, que tenía, con todos los problemas, que tenía, y con todos los problemas, que tenía, y la perdí, y volví, la recuperé, y Dios me la entregó, y aquí vivo otra vez, y gracias a Dios, y ya soy legal, y ya soy ciudadana americana, y ya tengo todas las características, he logrado cosas, pero por qué, porque tengo, unos principios, y esos principios, los enseña la naturaleza, a través del águila, y yo te los quiero compartir hoy, porque quiero que este, sepas que este proceso, es individual, y que no se trata, de ir contra, contra los, lo de afuera, sino cambiarse, hacia adentro, y reprogramar, ese ADN cuántico, entonces, ¿cuáles son esos principios? Primero, el águila, el águila, para mí, es el, es el animal, más majestuoso, más divino, y más precioso, que existe, en la tierra, me encanta el águila, amo el águila, me gusta, porque, vuelan, alto, alto, tan alto, tan alto, que cuando hay tormentas, ellas, no les afecta la tormenta, sino que se, se suben, más arriba de la tormenta, donde no hay tormenta, ellas están, entonces, me gustan, porque vuelan, a gran altura, completamente, solas, y eso es lo que yo te invito, a que hagas, tienes que volar, grandes alturas, sola, sin tu esposo, sin tu esposa, sin tu hijo, sin tu perro, sin tu gato, sin nadie, este trabajo es individual, y el único trabajo, de reprogramar, el ADN cuántico, es, trascenderse, a sí mismo, es, trascenderse, a sí mismo, entonces, ninguna otra ave, puede volar, tan alto, tan alto, como ellas, ninguna, ninguna, entonces, ¿qué tengo que hacer? A veces, me toca, alejarme de las, de las, de las personas, con las que yo no me siento bien, con las que yo no me siento cómoda, por las razones que sean, por todos estos programas, porque hay muchos programas, dentro de mi árbol, que nadie sabe, por qué razón yo actúo así, ni yo misma, a veces yo no sé, por qué yo actúo de la manera que actúa, porque viene, esto es de un programa ancestral, son programaciones que traigo, que yo misma ni sé, pero que yo, tengo que trabajarlas, y entonces, por su fruto, los conoceréis, y yo veo cómo actúo, y ahí me doy cuenta, que tengo un problema, y se llama, desvalorización, y entonces, yo tengo que trabajar, en mi, programa, hay una, hay, aléjate, digamos, aléjate de, de quienes, no mantienen tu mismo vuelo, a veces toca, a veces toca, porque si no vamos, en la misma dirección, porque si no vamos, con el mismo propósito, porque si no vamos, en el mismo, yo cobro, por mis coaching, mis coaching, se venden, yo vendo, mis libros, mis libros se venden, si tú me pagas dinero, por mis coaching, yo te los vendo, y yo le enseño, a la mujer, a ser productiva, entonces, ese es mi trabajo, ese es mi talento, y yo lo hago, de esa manera, porque he aprendido, a valorizar, mi trabajo, he aprendido, a cobrar, por mi trabajo, y si en el momento, veo que no me está funcionando, entonces me tengo, que reinventar, pero yo, vendo mi trabajo, ese es mi trabajo, entonces, si yo estoy, en una, en una, en una dirección, y esa dirección, no va al mismo punto, entonces, yo tengo que volar, más alto, pero lo tengo que hacer, sola, ese es un principio, del águila, y es un principio, que cada una de nosotras, tiene que, hacer, entonces, las águilas, solo, vuelan, con águilas, las águilas, solo vuelan, solas, cuando se suben, a lo más alto, lo más alto, lo más alto, segundo, las águilas, tienen una gran visión, o sea, esta escuela cuántica mía, tiene una visión, y esa visión, es a largo plazo, y esa visión, es que esta escuela, permanezca, y que yo aprenda tanto, a desconectarme de la escuela, que la escuela tenga una personalidad, no la de María Inmeida, sino que la escuela, sea una escuela, que eduque mujeres, y que esas mujeres, aprendan a tener conciencia, de prosperidad, que esas mujeres, se reprogramen su ADN, que esas mujeres, aprendan a ser águilas, y vuelen solas, yo no necesito, tener águilas, dentro de un jard, dentro de una jaula, yo necesito, que las águilas vuelen, entonces, que aprendan, a volar solas, eso es lo que yo enseño, reprogramar, tu ADN cuántico, para trascenderte, a ti misma, entonces, yo necesito, enseñar, que cada una, sepa volar, sola, tengo una gran visión, la gran visión, de que la escuela, va a permanecer, en el tiempo, a prueba de crisis, van a haber crisis, pero la escuela, va a permanecer, va a haber crisis, pero yo no voy a dejar, la escuela, porque yo, este, es mi, mi, mi talento, y así yo me muero, pero se lo quiero dejar, como legado, al mundo, y que esta escuela, permanezca, conmigo o sin mí, pero la escuela, continúa, por ahora, esta es la cara de la escuela, pero quiero que tenga, una visión, más allá, que esté, a largo plazo, que perdure, por lo tanto, yo me enfoco, desde cinco kilómetros, hasta arriba, o sea, yo tengo que mirar todo, en el plano, de acá arriba, en otra dimensión, en otro nivel, yo no puedo estar, aquí abajo, no puedo, tengo que elevarme, y ver siempre, la visión de la escuela, para dónde va la escuela, va a reprogramar mujeres, pero en la escuela, vamos a aprender, lo de este libro, y si no, yo no fuera escritora, y si no, les traería, todos estos libros, les enseñaría, usted puede sanar su vida, de Luisa Hey, les enseñaría, las sorprendentes fuerzas, del pensamiento cósmico, les enseñaría, el éxito no llega por casualidad, les enseñaría, estos libros, les enseñaría, las 21 leyes, del liderazgo, les enseñaría, papá rico, papá pobre, les enseñaría, el jugador completo, de ajedrez, les enseñaría, el ser, hacer y tener, les enseñaría, pero yo no enseño esto, yo me leo los libros, me los como, me levanto a las 4 de la mañana, me leo todo esto, y después, les entrego es, el resumen, a lo María Imelda Cardona, con el sello de María Imelda Cardona, y con mis talleres, esto es lo que enseña, la escuela cuantica mía, esto es lo que enseña, la escuela cuantica mía, esto es lo que enseña, la escuela cuantica mía, esto es lo que enseña, la escuela, son mis libros, son mis talleres, y eso es, lo que yo, voy a enseñar, y si yo, no voy a enseñar esto, entonces yo me retiro, porque no, 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 no tengo sentido, dentro de la visión, que tiene la escuela, entonces, por eso, tengo que volar, a gran altura, por eso, tengo que mirar, más arriba, por eso, tengo que tener, una visión, más amplia, porque yo, si no, qué sentido tiene, que yo me levante, a las 4 de la mañana, a leerme, todos los libros, que les mostré, para sacar, mis propios libros, no tiene ningún sentido, no le veo, ningún sentido, ah no, Marimelda, pero es que usted puede, usar otros libros, usar otras cosas, sí, pero yo quiero entregar los míos, yo quiero entregar los míos, listo, entonces, vuelan a gran altura, completamente solas, wow, ya vi, ah bueno, perdón, vuelan a gran altura, el otro punto es, tienen una gran visión, se enfocan desde, 5 kilómetros desde el aire, cuando un águila, ubica su presa, afina, sobre ella, e intenta conseguirla, no importa, el obstáculo, el águila, no moverá su vista, de la presa, hasta que lo consiga, yo no puedo mover, la vista de mi, de mi presa, hasta que lo consiga, mi presa es, hacer libros, mi presa es, hacer libros, para qué, para poder dar talleres, con estos libros, para qué, para poder educarte, si me dices, Marimel, de qué libro leemos, este, 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 esto es lo mío, entonces, yo tengo que enfocarme, y únicamente, en lo que yo estoy haciendo, porque si me muevo, para otro lado, la presa se me pierde, esta es mi presa, y yo lo tengo que tener bien claro, porque si la pierdo de vista, entonces la presa se pierde, ten visión, mantén tu visión, mantén tu enfoque, no se te olvide, donde pones tu enfoque, pones tu visión, donde pones tu visión, pones tu intención, se me olvidó la frase, donde pones tu enfoque, pones tu atención, y donde pones tu atención, eso creas, deje de estar mirando, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, se vuelve loca, yo no me voy a volver loca, no, ya, ya, enfóquese acá, porque si no me enloquezco, me pongo a mirar cosas, que no tengo que mirar, hacer cosas, que no tengo que hacer, y me pierdo, y yo no me quiero perder, de mi propósito, de mi objetivo, entonces, mantente, con una visión, y mantente enfocada, cueste lo que cueste, muchachas cuesta, por esa razón, en este momento, no quiero estar en ningún grupo, no quiero abrir más grupos, y quiero mantener integridad, en el grupo, y que no sea, sino un solo grupo, y que la que ya, no necesita el proceso, de reprogramación, que ya se reprogramó, que ya es un águila, puede volar, porque eso es lo que yo enseño, a que usted sea un águila, no que se quede conmigo, sea usted un águila, y vuelve alto, alto, que arriba nos encontraremos, cuando ya yo también, tenga la capacidad, de volar tan alto, y nos encontramos arriba, pero no, no puedo hacerlo, de otra manera, entonces, no importa el obstáculo, y así es, como nosotras, conseguimos el éxito, tercer punto, las aves, no comen cosas muertas, las aves, no comen cosas muertas, solo se alimentan, de presas frescas, eso solo lo hacen, los buitres, y otros animales, corroñeros, aléjate, de la información, anticuada, y vieja, y aliméntate, siempre del actual, yo, por esa razón, me tengo que, renovar, todos los días, renovarme, en el espíritu, de la mente, actualizarme, no me conformo, con la información, del pasado, vengo y la actualizo, hay muchos adelantos, científicos, por eso, la escuela es cuántica, por eso, la escuela utiliza, neurociencia, porque nosotros, no nos podemos, quedar obsoletos, por eso, hago una unión, entre la Biblia, que yo la amo, la leo, voy y miro, a nivel de neurociencia, cuál es el proceso, del cerebro, el cerebro, es el control, de la mente, un soldado, sin cabeza, no está en las calles, y por eso uso, el casco de salvación, pero voy a la neurociencia, y le digo, por qué usted debe de usar, el casco de salvación, porque es que, su cabeza, es el motor, es el control, de todo su sistema nervioso, y no lo digo yo, la dice la neurociencia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Actualizarme, por eso me gusta, me encanta, y como leo tanto, y como estudio tanto, por eso, me gusta dar estos talleres, para desahogarme, para desahogarme, de lo que aprendo, y enseñarte, cuarto, el águila, es el único, ave, que ama, la tormenta, me gustan las tormentas, me encanta, porque eso va, una tormenta, ¡ah! ¡Sálgase de ahí! ¡Sálgase Marimelda, que la van a, la van a tirar, súbase, súbase, lévese, 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 y tiene que ser sola, 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 ahí no va con nadie, ahí va sola, tiene que soltar, todo lo que tenga que soltar, no puede subirlo con nadie, por eso vuelan solas, porque si hay un peso adicional, no pueden, porque el peso no las deja subir, porque por eso hay que subir, todo lo que tenga que subir, lo tiene que subir, más arriba, donde está la tormenta, cuando, cuando se acumulan las nubes, se emocionan, y utilizan el viento, para conseguir una mayor altitud, aprovechan su rabia, yo tengo un espíritu de rabia, eso es verdad, yo lo tengo, veanlo aquí, la rabia es un espíritu maligno que tengo, y me encanta, y lo amo, porque con esa rabia, elevo, con esa rabia, me subo, yo la aprovecho a mi favor, mi amor, ¿ok? Entonces, aprovechan su rabia, para elevarse, por encima, de las nubes, y esto, es lo que da la oportunidad, de planear, y descansar, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a descansar mis alas, voy a planear, voy a establecer, qué es lo que enseño en la escuela, cuál es mi propósito, cuál es mi misión, cuál es la visión, qué es lo que yo quiero, qué te puedo ofrecer, mi trabajo es garantizado, yo a nadie engaño, yo te garantizo, que tú vas a ser capaz de volar, como las águilas, yo te garantizo, que tú vas a volar sola, y vas a volar más arriba que yo, vas a volar más arriba que yo, yo te lo garantizo, y yo garantizo mi trabajo, le pongo un sello, entonces, bacano, me gusta, me gusta, muchachos, ¿cómo les está pareciendo? Eso, copiado y entendido, eso mi amor, ok, entiendo que volar será, trascenderme a sí misma, exactamente, ok, entiendo que tengo que mantenerme enfocada en mi propósito, y en mi visión, tengo que volar, sí, es muy importante, cuarto punto, el cuarto, ya lo dije, el águila, es el único ave, que ama la tormenta, nosotros podemos usar la tormenta, ¿cuáles son las tormentas? son los obstáculos, cuando yo veo que me estoy perdiendo, como del enfoque, cuando yo me veo que me estoy yendo, para otro lado, cuando yo me veo que estoy abriendo grupos, que no tengo que abrir, no, yo ya decidí, este grupo de la escuela cuántica mía, es uno, si hay otros grupos abiertos, yo no tengo por qué entrar, yo no tengo por qué irme a abrir otros grupos, porque no puedo, no es mi principio, no es mi regla, entonces, me veo que, que cuando me pierdo, necesito, enfocarme de nuevo, y aprovechar esa tormenta, para poder elevarme, quinto, el águila, prueba, antes de confiar, las hembras, antes de aparearse, descienden, hacia el suelo, perseguidas, por el macho, coge, un, coge una ramita, y vuela, a grandes alturas, para soltarla, el macho, oiga pues, es que esto es muy bacano, miren el águila, como es inteligente, muchachas, oiga, mujeres, tenemos que hacer como las águilas, para ver si los machos, que están con nosotras, nos sirven o no, quien quiere saber eso, si ese macho, no hace eso, esa águila, no le gusta ese macho, mire a ver, quiere aprender o no, ese está bueno o no, ese lo voy a aplicar, ese me encantó, quien quiere saber, va a ir a ver quién, Marta, quiere saber eso, Marta, quiere saber, cómo hacer, y cómo conseguirse, el macho adecuado, ese me encantó, miren este, qué tan bacano, miren este, el águila, prueba, antes de confiar, nosotras tenemos que probar las cosas, antes de confiar, ese me encanta, wow, ese está bacanísimo, el águila, prueba, antes de confiar, wow, ese está, ese está espectacular, ay, 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 vamos a leerlo, la hembra, águila, antes de, conseguirse un, un águila masculina, porque hay águilas, hembras y águilas machos, el águila es, águila hembra, y águila macho, entonces, antes de, aparearse, antes de, de juntarse con el águila, ella, bailó, prueba, entonces, coge una ramita, vuela, a gran altura, y desde la gran altura, suelta, es como así, y me la imagino, ah, y el otro, va y le recoge la, la, la ramita, y se la entrega al águila, y el águila dice, esta es la que yo quiero para mí, alguien que me apoye, alguien que me ayude, alguien que me, que me sostenga, alguien que esté conmigo, que vaya y haga eso, ay, que bacano, o sea, que si yo tengo un marido que, yo hago, y él no me, él no me recoge esto, yo lo necesito, no, yo lo dejo que se suelte, pues si no recogió la ramita, para que lo quiero, mi hija, eso va para usted, al que le caiga, al que le caiga el guante, que se lo María Ineida, que se lo Marta, ay, 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 mire este que tan bacano, la hembra antes de aparearse, desciende hasta el suelo, perseguida por el macho, coge una ramita, y vuelve, a gran altura, para soltarla, el macho, va a recogerla, desde antes, de que llegue al suelo, o sea, que si su macho, está con usted, y no le recoge la ramita, moraleja, aprenda del águila, porque entonces, no le sirve, el macho, no le sirve, porque si no la apoya, porque si no está con usted, ay, mira, que tan interesante es, coge una ramita, y vuelve a gran altura, para subirla, el macho, va a recogerla, antes de que llegue al suelo, y vuelve, a devolvérsela, miren, que cosita más, y mucha, esa águila divina, preciosa, yo te amo, águila, mi águila hermosa, yo amo, ve, no me puse mi águila, yo amo las águilas, las águilas, tienen mucho que enseñar, wow, esta secuencia, se repite, mire que el águila, repite eso, varias veces, como quien dice, da la oportunidad, hasta que ella, se asegura, que, domina, el arte, de atrapar, la ramita, lo que demuestra, compromiso, las personas, que tienen, que están con usted, son personas, que tienen que estar, mostrando el compromiso, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, con ustedes, con las amigas, con las personas, y siendo entonces, esto permitirá, el apareamiento, tanto en la vida privada, como en los negocios, hay que probar, el nivel, del compromiso, de los que le rodean, y hay que probar, si usted y yo, tenemos la misma visión, si su visión, no es la misma, entonces no, vamos juntas, en esta nave, porque, cambió la visión, cambió el propósito, por lo tanto, no le veo sentido, en hacer esto, porque mira que, es que, esto es, esto es bien bonito, me encanta, amo esto, sexto, el macho, y la hembra, participan, conjuntamente, en levantar, las crías, oh my god, ¿qué? El macho, y la hembra, participan, conjuntamente, en levantar, la nueva familia, no es cuestión, del hombre, no es cuestión, de la mujer, es el macho, y la hembra, oiga, pero es que, esto si es una, verdaderamente, una clase, ¿qué? ¿Usted no sabía? No, yo tampoco, qué renovación, de la mente, tan linda, o sea, que si yo tengo, un esposo, que no me ayuda, entonces, a levantar, la familia, para que lo necesito, ella coloca, los huevos, yo coloco, los huevos, yo tengo, los hijos, yo pongo, mi vientre, yo cuido, los hijos, yo los tengo, pero, ¿qué hace el águila? Los protege, el águila, hembra, pone los huevos, y el águila, macho, protege los huevos, ay, qué cosa más hermosa, miren, muchachas, él construye el nido, y caza, él va, construye el nido, ay, qué cosa más linda, qué ternura, qué es esa belleza, él construye el nido, y caza, la base del nido, está compuesto, de espinas cubiertas, por hierba, y las propias plumas, del macho, para complementarlas, o sea, que el macho, se quita las propias plumas, para hacer un nido, ¿usted no les parece, muy hermoso eso? O sea, que si nosotros seguimos los principios de la naturaleza, no entendemos por qué las mujeres andamos con hombres que no hacen eso, pero, ¿por qué? Porque viene desde acá, desvalorización de la mujer, un programa de desvalorización, no nos enseñaron, no aprendimos a valorarnos, a querernos, a amarnos, a respetarnos, no hicimos pruebas, no hicimos nada, no supimos cómo viven las águilas, yo creo que este, este trabajo, yo creo que esto de las águilas, lo deberían de enseñar, desde primario, primaria, desde antes de cualquier cosa, deberían de enseñarle a uno, cómo es que son, cómo es la naturaleza, lo básico de la naturaleza, y el águila, yo la amo, muchachas, cuéntenme cómo han aprendido hasta aquí, oh my god, durante el tiempo de formación de los jóvenes polluelos, la madre los lanza fuera del nido, óigame, oiga, entienda, durante el tiempo de formación, las águilas, las jóvenes polluelos, la madre los lanza fuera del nido, pero debido al miedo, estos vuelven a saltar dentro, a continuación, ella los lanza nuevamente, retirando las plumas y las hierbas, dejando las espinas al descubierto, oh my god, qué es esa belleza, qué inteligencia tan hermosa, muchachas, ustedes sabían esto, yo no, durante tiempo de formación, de los jóvenes polluelos, la madre los lanza fuera del nido, pero debido al miedo, estos vuelven a soltar dentro, a continuación, ellos los lanzan nuevamente, retirando las plumas y la hierba, dejando las espinas al descubierto, cuando los asustados polluelos, vuelven al nido, a saltar dentro del nido, son pinchados por dichas espinas, por lo que, yo, chillando y sangrando, vuelven a soltarse fuera mente, fuera, ay, qué es eso, me dan ganas de llorar, y a nosotros, como nos da dificultar, que los hijos salgan a volar, que porque, qué pesar, que pobrecitos, que no sufran, que no, que yo, no sufran como nosotros, pero si eso lo enseñan las, ay, qué es esta hermosura, qué es esta belleza, después de un tiempo, las madres los empujan al vacío, los polluelos asustados, son atrapados, en plena caída, con el padre, ay, pero qué es esta hermosura, si el padre ya se había entrenado, con la belleza de, de, de palito, ay, muchachas, que ese es, no tan lindo, después de un tiempo, la madre los empuja al vacío, ay, qué es esta belleza, los polluelos asustados, son atrapados, en plena caída, por el padre, ay, qué cosa más hermosa, ay, más ganas de llorar, que los regresan al nido, ay, qué cosa más linda, hasta que consiguen, batir las alas, al cabo de un tiempo, ay, muchachas, qué belleza, ay, no, qué cosa más linda, de verdad, que me, con razón, con razón, el águila, hace la prueba con el palito, porque ya saben, su instinto maternal, en su instinto de anillo, animal, que las aves tienen que aprender a volar, y que ella las va a soltar, así le duela en el alma, pero sabe que tiene una pareja, que, ay, qué cosa más linda, qué belleza, ay, qué cosa tan hermosa, ay, no, voy a tomar más agua, muchachas, porque eso está precioso, si ven tan lindos las cosas, que nos enseña Dios, Dios y su perfección, Dios y su perfección, oh my God, oh my God, qué belleza, me falta todavía, muchachas, miren, cómo es de importante, mujeres, el estudiar, miren, cómo es de importante, el reto, miren, cómo es de importante, enfocarse, enfoquémonos en un solo tema por semana, enfoquémonos en una sola cosa por semana, por eso cerré el chat, para que no estemos escribiéndonos y pasándonos cosas, no, solamente por ahora voy a poner, más adelante volveré a abrir el chat, por ahora vamos a permanecer con el chat cerrado, solamente voy a poner los talleres, y solamente voy a poner información que yo consiga, como el video que les puse del águila, para que ustedes lo vean, o alguna película que me guste, o algo que nos sirva para avanzar, o una foto de este libro, o una foto de un versículo que yo esté leyendo, o una foto de mi cuaderno, pero que nos mantenga enfocados, porque la preparación nos ejercita, cuando vengan las oportunidades, y el trabajo en equipo, es el que nos va a llevar al éxito, si nos empezamos a dividir, empezando por mí, abrir un grupo, el otro grupo, el otro grupo, y el otro grupo, nos dividimos, y yo no puedo permitir eso, porque no está dentro de mi esencia, y mi esencia es la unidad, y mi esencia es la integridad, y si yo me desuno de mí misma, ¿dónde dejo a mi niña pataletuda del pasado, en el laberinto perdido? No, mi niña va conmigo, y mi mujer del futuro está aquí, y aquí está la del presente, con la del pasado acá, y la del futuro acá, y las tres, en trinidad, más el Espíritu Santo, haciendo una trinidad, y ejerciendo, y trascendiéndome a mí misma, por lo tanto, en unión, la integridad, voy a hablar sobre la integridad, esta semana, esta semana, vamos a hablar sobre la unidad, y vamos a hablar sobre la integridad, porque sin integridad, y sin unión, nosotras no podemos trabajar, entonces, el equipo, en familia, el águila, con el otro águila, las dos águilas, con el águilita, funcionan, de esta manera, padre, madre, hijo, y es, esta la madre, el padre, la madre, la tira, cae, y este sale, a rescatarlo, y vuelve al nido, funciona o no funciona, muchachas, esto, estos son principios, de la naturaleza, estos son principios, básicos, que Dios ha hecho, para nosotros, por eso nos hizo, padre, madre, hijo, por eso la madre, tiene una función, por eso el padre, tiene una función, y el hijo, también tiene una función, para que estos dos, puedan actuar, entonces, el equipo, es el que nos lleva, al éxito, la, águila sola, el otro, que no es el papá, no va a ir a recogerlo, porque el águila, antes de, de, ¿cómo fue? Antes de, se me olvidó la palabra, de, ay, muchacha, se me olvidó, en fin, antes de tener hijos, escogió, cuál era el que iba a recoger, al hijo que iba a tirar, antes de nacer, ay, qué cosa más linda, ay, señor, ayúdame por Dios, que esto es hermoso, que es esa belleza, oh my God, qué morsura, ay, qué belleza, el ser pinchados, por las espinas, mujeres, nosotras, tenemos que hacer, que nuestros hijos, también, vivan y sufran, lo que tienen que vivir, y lo que tienen que sufrir, no podemos cuidarlos, para que no sufran, no, tenemos que tirarlos, porque, a veces, somos, somos demasiado, cómodas, o ellos son demasiado, cómodas, o yo soy demasiado, cómoda, y si mi, y si mi esposo, no me dice, pilas pues, entonces, yo me quedo acostada, todo el día, y no puedo, no, mi función es, tener hijos, cuidarlos, hacer comida, estar en la casa, dar amor, pero el del padre, es ir, trabajar, y traer la comida, eso es un, ciclo natural, es un ciclo natural, no es que los hombres, no están listos para eso, no, los hombres son diseñados, para proteger, para ir a cazar el alimento, y la mamá estar en la casa, y cocinar, y eso no me dice, que yo soy una mía anticuada, y no me diga, que es que la mujer ahora, es la que tiene que salir a la calle, porque ellas son las profesionales, no mi amor, eso, yo creo que yo estuve equivocada, muy equivocada, y, me devuelvo, me devuelvo, el ser pinchados por espinas, nos dice, que a veces somos demasiado cómodos, pasamos por la vida sin experimentar, por lo tanto, tenemos que aprender, las espinas de la vida, siempre, 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 mujeres van a llegar, nada, ningún viaje es cómodo, ninguno, no se hace un salto sin dolor, no, hay que vivir todo, yo esta semana, viví todo este proceso, esta semana, viví esta crisis, tuve que tomar decisiones difíciles, como coger el truco y cerrarlo, y no hacer eso, y tuve que hacer cosas, pero pasé también por esto, aquí no hay un salto de acá a acá, no señora, aquí no hay un salto de esta manera, el salto se da hacia, hacia la depresión, hacia el proceso, pero yo lo hago con el águila, en el efecto contrario, no sé si me entienden, porque si hago esto, vuelo tan alto, tan alto, es lo mismo, pero al revés, pero ustedes no entienden, ¿cierto? Entonces, las espinas de la vida, vienen, te tocan decisiones difíciles con tu esposo, sí, te va a tocar tomar decisiones difíciles, pero tenés que mantenerte clara, te va a tocar decisiones difíciles con tu hija, sí, ella tiene que crecer, ella tiene que aprender, y usted la tiene que tirar, y que ella aprenda a volar, lo que pasa es que, me casé con el hombre no adecuado, lo que pasa es que, no, no, no hice como el águila que afinó antes de, de empare, de empare, ay, se me olvida esa palabra, de, aparearse, aparearse la palabra, y tuve, y tuve hijos con el que no, no sabe recoger los niños, pues, de malas usted, mi hija, le va a tocar ser papá y mamá, no sé, va a tener que reprogramar, va a tener que coger fuerzas, de donde sea, pero lo va a tener que hacer, porque se equivocó, y yo también me equivoqué, yo también me equivoqué, y también me equivocado muchas veces, y también he metido las patas muchas veces, pues, de malas usted que se casó con el que no era, porque no, no vio esta clase antes de casarse, porque así es la vida, pero nos toca, entonces, su hija, también va a tener que vivir ese proceso, usted la tiene que tirar, y que huele como el ángel, ay, pero ya lo dice el papá, que las pollas, y tiene el esposo, pues de malas, mi amor, van a tener que aprender, a lo que hay que aprender, porque gracias a Dios, nosotros somos humanos, y tenemos inteligencia, y podemos reprogramarnos, y nuestro cerebro tiene neuroplasticidad, y nos podemos reprogramar, y podemos volver a empezar de cero, pero lo tenemos que hacer, así que señorita, mamá, no se me sienta mal, que pobrecita mi hija, que qué voy a hacer, que cómo está sufriendo, que suéltela, tírela, ella tiene que aprender, ella tiene que aprender, porque es que no nos enseñaron, no nos enseñaron, y esta es la primera vez que leo esto, ay, en serio Maribelda, sí, pero yo no lo había usado desde otra perspectiva, ahorita lo estoy usando desde otra, entonces, las espinas de la vida, vienen para decirnos, que tenemos que crecer, y seguir adelante, y, si alguien realmente te ama, no te dejará permanecer en la pereza, ni te dejará permanecer en el, en el para allá, por aquí, por aquí, por aquí, como una loca, buscando lo que no se le ha perdido, no mi amor, vamos aquí, y si usted quiere sentarse aquí, se siente, si no, pirulín, pin, pin, y chao, chao, que yo no estoy ya para estar andando por allá, entre, entre cosas que no son, yo estoy aquí sentada, y yo ya sé lo que quiero, yo soy una mujer de 54 años, yo no puedo estar por allá, poniendo, donde no tengo que mirar, entonces, es aquí, y esa es la escuela cuántica, y si le gusta bien, y si no de malas, y así vamos, y entonces, tengo que, hacer ese proceso, de rejuvenecer, todos los días, de mi vida, tengo que rejuvenecer, porque si voy a vivir 80, 100 años, Dios mío, ¿cómo voy a llegar yo a los 100 años? ¿Cómo voy a llegar yo a los 100 años? Si esta mujer del futuro, quiere vivir 100 años, yo quiero vivir 100 años, yo no me quiero morir en este coronavirus, yo no me quiero vivir en este, en este momento, yo quiero vivir, yo quiero elevar mi frecuencia, yo quiero trascenderme a mí misma, yo quiero salir adelante, yo quiero superarme, yo quiero ser como las águilas, y yo puedo ser como las águilas, porque para eso Dios nos las puso de ejemplo, por eso Dios siempre, Él siempre nos ha dado la herramienta, por aquí hice yo algo, hace mucho tiempo, no sé si fue en este libro, es que esto es todo un proceso muchachas, por aquí, en este no está, ¿dónde está este? Entonces, señoritas, señoritas, vamos a ser como las águilas, el principio es así, usted tiene que morir para renacer, usted tiene que morir para nacer, es un principio, es una ley, el principio es el final, y el final es el principio, usted lo tiene que hacer, gústele o no le guste, o si no, no va a sobrevivir, ese es un principio, el otro principio es, usted tiene que tomar una decisión, y la que tiene que tomar la decisión, es usted mi amor, nadie más la va a tomar por usted, y usted tiene que ser una mujer, que mira infinitas posibilidades, pero tiene que tomar una decisión, y la tiene que llevar a cabo, porque o si no, tampoco nadie la va a tomar por usted, y usted no puede ponerse, a que como le parece, que si así, que si así, que si me he visto así, que no me he visto así, porque o si no, se debe desaparecer mi amor del planeta, entonces, esto es, todo lo que tengo para hoy, ¿cómo les pareció? cuéntenme que aprendieron, se me fue más del tiempo, si no da tiempo para que hablemos, no te preocupes, mira, el águila siempre ha sido algo, que me ha salido, me ha sacado adelante, me ha parado, los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas, como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán, y yo soy un águila, y yo puedo hacerla del águila, y usted también la puede hacer señorita, y usted sabía a quién estoy hablando, ¿sí o no mi amor? a Juanita, bueno mi Juanita hermosa, te amo, te amo mucho, Imelda, por favor, ¿me puedes tomar una foto al resumen? ¿a cuál mi amor? ¿a este? ¿a cuál? es que tengo tantos, ¿cuál? ¿cuál? a Marta, dime cuál, hoy entiendo en todos los aspectos, gracias, bendiciones, Imelda, ¿cuál foto mi amor? dígame cuál, es que me dices foto, pero no sé cuál, Marta, ¿cuál? Marta, no sé, todos, tan linda, ¿listo mi muñeca hermosa? vea, le voy a tomar una foto a esto, ¿listo? le voy a tomar una foto a este, foto, 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 para la escuela, esa foto, ahí va, ahí se la pasé, mi muñeca hermosa, ¿cuál otra foto quiere? ¿cuál otra foto? es que como, hablo tanto, y como que soy como así, esa es una, ¿cuál otra? la voy a mostrar, Marta, a ver cuál, al águila, el águila, el águila, el águila, ok, 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 bueno, esa, a esa, al águila, o a esta, Muchachas, nosotros no podemos hacer ningún salto De aquí a aquí no hay Ni anestesia, ni nada Acuérdense, las águilas las tiran al vacío Ellas se van para el nido, en el hideo ponen espinas Y a ellas les toca volar como sea Así somos nosotras Y si no tuvo un marido que le recogiera el pichoncito Pues se murió el pichoncito Y ya, se acabó la historia de la película Pero nosotras tenemos que saber que es un principio de la naturaleza La foto La foto de tus dibujos Ah bueno, listo, entonces este también del coronavirus Ahí va Listo ¿Cuál otra? Bueno mis muñecas hermosas Las amo mucho, me pasé de tiempo I love you so much Estoy muy contenta, bendecida y agradecida Y volando como las águilas Y con fuerza Y con conciencia cuántica Para crear un nuevo futuro Porque el futuro de la escuela Es grande Listo mis muñecas hermosas Las amo Chao Te quiero mucho A todas las amo Solo que soy como las águilas Chao 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 Gracias.